Wow, esto comenzó, esto es una vaina que me huele a cocoró, pero rendan los motores, nos vamos en los motocrop, todas las morenas andan buscando todos los pros. Maicena, cuidado, está caliente y te quema, serimo y un file, dale, sigue la cadena. Tengo lo que pide, tengo todas las cosas buenas, tengo lo que pide, tengo todas las cosas buenas. Ponte, 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 p Vuelve de ese QR por alegría, macarena, ja, sonando como omega, tamo ratata, tamo fina buzo omega, dándole pata y como el ritmo se le pega, esto es amenudo, dime si le llega, llega. Vamos pasando por el occidente, quédate pendiente, te voy a lavar la mente, tengo palabras que son hada inteligente, no te me haga alante la gente, wa, 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 wa. Y dale control, wa, 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 wa. Pónteme, pónteme, pónteme en plena. Pónteme, pónteme, pónteme en plena. Vuelve de ese QR por alegría, macarena. Pónteme, 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 pónteme en plena. Pobete ese cuerpo, alegría, majarena Pobete ese cuerpo, alegría, majarena